¿Qué es la imaginación? Creación y reflexión artística es la puerta que le da sentido al arte que complementa y es parte de ti. Tu creatividad, tu corazón, tu talento son las mejores herramientas para consolidar un perfil integral, multidisciplinario. Nutrir el espíritu con la belleza de la creación es nutrir al ser humano. Ser parte de la cultura nos une como comunidad sensible, inteligente. Creación y reflexión artística abre para ti talleres artísticos que alimentan tu proceso académico. Generamos exposiciones con los mejores artistas de nivel internacional para abrir las fronteras del corazón y el pensamiento. El Foro Cardoner abre sus puertas para recibir las mejores representaciones escénicas. Creación y reflexión artística es comunidad creativa, sensible. La unión entre cultura, arte, reflexión, imaginación y futuro. Eres parte de esta comunidad. Tu talento, visión y sensibilidad son la semilla que hace falta para que el pensamiento universitario crezca de formas nuevas y únicas. Creación y reflexión artística. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. La Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas, a través de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Encuentros, Talleres Artísticos Universitarios. Un espacio para profundizar sobre la docencia artística, el trabajo profesional de las y los maestros de talleres artísticos de la Universidad Iberoamericana, reconociendo el aporte que su trayectoria artística y profesional abona a la formación integral de las y los estudiantes de la Ibero. Los talleres artísticos de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística promueven el conocimiento de las expresiones y reflexiones actuales. Se invita a través de las artes escénicas, las artes visuales, la música y la literatura a que las y los estudiantes se encuentren en la expresión artística, un vínculo para repensar su entorno, para buscar nuevas formas y posibilidades de establecer lazos sociales y de formación con procesos críticos y comprometidos con el entorno. El día de hoy nos acompaña la maestra Cecil Bolaños. Ella es artista interdisciplinaria que produce, enseña e investiga sobre lenguajes audiovisuales. Estudió diseño y comunicación visual en la UNAM con especialidad en fotografía y multimedia. En 2017 formó parte del Seminario de Producción Fotográfica en el Centro de la Imagen, institución en la que actualmente labora como museógrafa especializada en el audiovisual. Su trabajo como artista se centra en la construcción de un lenguaje resultado de la investigación sobre la memoria personal y su repercusión con los modelos de comunicación virtual, encontrando un paralelismo formal en procesos biológicos de construcción y resignificación de la imagen impresa. Ha desarrollado video proyecciones en instalaciones en Visual Art Week, Centro Nacional de las Artes, Centro Cultural de España, Centro de Cultura Digital, el Museo Franz Mayer, Centro de la Imagen, entre otros. En 2015 realiza su primera exposición individual, Espacios Móviles en el Centro Cultural Casa Talavera y en 2017 Materialización de la Memoria Fallida en el Museo Arte de Sinaloa. En 2019 presentó piezas audiovisuales en el Festival Desdoblamiento de Fundación BBVA y en el Festival Hello World 2.0 en el Centro de Cultura Digital. En paralelo realiza la producción, museografía y diseño de la Iniciativa Internacional Francisca, Encuentro de Imagen en el Movimiento de Lolita Pan. Desde 2014 ha impartido talleres y seminarios relacionados con la producción y análisis de imagen en movimiento en instituciones como el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, de la Unidad de Vinculación Artística UBA, el de la UNAM, la Universidad de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Activa de Fotografía Siento Estos Dos Últimas, los Lugares en Donde Laboran. Cecil, bienvenida. Cedo el espacio y el micrófono a mi compañero Miguel Ángel Ortiz para guiar esta conversación. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes. Ya con micrófono, ahora sí. Estamos aquí con ustedes. Este es el último evento de este año de Encuentros y pues nos da mucho gusto que estén con nosotros, amigos, amigas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha sido un semestre muy extraño y como ustedes saben, pues ha habido muchas circunstancias en el mundo en donde tenemos que replantearnos muchas cosas, tenemos que imaginarnos el mundo de una manera diferente con los elementos que teníamos, pero con otros nuevos. Sí, creo que esa circunstancia favorece esta plática con Cecil. Muy buenas tardes. Es una profesora catedrática de los talleres artísticos de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Buenas tardes. Estoy muy emocionada de estar hoy aquí platicando un ratito. Ok, pues bueno, amigos, amigas de la comunidad Ibero, pues bueno, ustedes van a ir descubriendo el trabajo de Cecil, pero además de esto, todos los vínculos que se pueden tener en este mundo. ¿Cómo le podemos decir? ¿Qué clase de entorno artístico es este que tú manejas? Pues si tuviéramos que hablar de un entorno, creo que sería del audiovisual. Justo hablar de imagen en movimiento y de video. Entonces el entorno sería el entorno audiovisual y pues todas las aplicaciones que podría tener el crear. Oye, bueno, a ver. Imagen en movimiento. No es cine. Tampoco es una telenovela, tampoco es un comercial. ¿Qué significa eso de imagen en movimiento? Danos un contexto para que las personas que no están familiarizadas con esos conceptos puedan entender qué es lo que tú desarrollas. Ok, pues imagen en movimiento en realidad sí es el cine y también es la telenovela y también son los comerciales, pero justo es pensar en la creación audiovisual a partir de qué es lo que entendemos como algo que está enfrente de nosotros y que visualmente tiene una característica específica que es ser capturado y poder reproducirse. Entonces la imagen en movimiento justo toca no solo la idea del cine, sino toca el lenguaje visual y específicamente lo podríamos llevar hacia el audiovisual y hablar entonces de imagen en movimiento sería hablar del audiovisual, no hablar de este momento en el cual existe una secuencia a partir de la imagen y crear. Entonces, ¿qué es la imagen en movimiento? Es también una traducción del lenguaje audiovisual y entonces ¿qué es? Es video musical, es cine, son series, son telenovelas, son los comerciales, son los videos institucionales, son los videos que vemos en YouTube, son los videos de intermedios que vemos en YouTube también, es toda la creación que tenga que ver con entender el lenguaje de la imagen, pero también es eso que no necesariamente tiene una secuencia a través del video, sino la imagen también, la fotografía, también la pintura, también la escritura, pero desde un diálogo de cómo podemos hacer que esto pueda ser reestructurado desde el paradigma de qué es la imagen y cuándo es estática y cuándo en realidad puede tener otra lectura. Ok, a ver, entonces ya nos complicaste aquí mucho, ya nos pusiste muchas cartas sobre la mesa, pero bueno, vamos, es el mundo del audiovisual, es imagen en movimiento, es música, es guión, pero también la imagen en sí puede construir sin una referencia a un diálogo, a un guión, nos puedes ampliar esa parte del audiovisual o del arte, del video, del videoarte, cómo es esto sin guiones, pero que puedes tú platicar con imágenes, a ver cómo, cómo lo hacemos. Está bien interesante una, como pensar en eso de las capas, de decir, es que a ver, ya nos pusiste así una baraja que dices, vamos, entonces qué es y qué no es, y haces una mención bien importante que me gustaría mucho como rescatar de, entonces hablamos del video, hablamos del videoarte, pero también hablamos de qué, y creo que hablar del no guión no es estructurar, no tiene que ver con lo que quieres contar, tiene que ver con este cambio también de paradigma de pensar el cómo vemos, el cómo es que articulamos todo lo que visualmente tenemos enfrente de nosotros. Entonces, ¿qué podría ser como esta idea? Si viene también de una cuestión tecnológica y no al mismo tiempo, es actualmente la podemos tener a partir de la tecnología, todos podemos ser creadores visuales y todos podemos trabajar la imagen en movimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos viendo alguna página web? O sea, pensar en una página web es también en algo que tiene una imagen, que tiene una cierta visual, tiene una estructura, o sea, pensando en lo que decías del guión, tiene una estructura, pero visualmente nosotros tenemos un movimiento a partir de la generación del scroll. Entonces, ¿qué es una imagen en movimiento? Es todo esto que podemos enunciar, desde el cual podemos transmitir visualmente una idea específicamente y de ahí entonces podemos saltar un poco hacia el lenguaje audiovisual. ¿Qué significa tener el lenguaje audiovisual? Significa entonces sí darle una estructura a esta imagen, convertirla en una secuencia que está narrando algo y entonces ahí sí ya entramos a la idea de que es cómo articularlo desde teniendo un guión, o teniendo una idea muy concreta. A veces no somos conscientes que todos somos creadores visuales, actualmente el tener el teléfono, el tener una tableta, acceso a la computadora, a elementos con los cuales puedes crear, te convierte en este creador visual que puede compartir. Y todos podemos generar una narrativa visual, pero necesitamos estas herramientas del lenguaje para poder transmitir y comunicar de una forma un poquito más, no sé si llamarle profesional, no creo que sea la idea, pero sí visual. Ok, entonces, mira qué interesante, amigos, amigas. Pues bueno, esto se va a poner bueno porque apenas empezamos. Por favor, pásenos sus comentarios, sus preguntas a Ceci, porque pues hay que aprovechar, porque además de esto de que todos somos propensos o todos creamos estas obras, hay un artista estadounidense, Polly Wilkinson, que decía, que dijo hace poco, que todos somos expertos en el lenguaje, por ejemplo, de la televisión, somos tan expertos que ya a veces no nos damos cuenta de que estamos descifrando códigos. Entonces, eso está bien interesante y le vamos a preguntar a Cecil eso, pero antes, ¿por qué esta profesión? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de con estas herramientas, de las cámaras, ahora los teléfonos, todo esto? ¿Cómo te aproximaste y cómo decidiste ser una profesional en este campo? Ok, pues creo que podría contestar de dos formas. De una forma más profesional y de una forma como más intuitiva. La intuitiva es, creo que, las caricaturas. O sea, veo una cantidad y sigo viendo, ¿no? O sea, desde niña he visto series, caricaturas y ese es un acercamiento. Cuando ahorita que mencionas y dices, o sea, todos tenemos ese lenguaje, lo conocemos y sí lo conocemos. De alguna forma, crecemos con ese lenguaje. Anteriormente, o anteriormente, porque sí viene como una brecha también tecnológica, es la televisión, el cine, que son como los primeros acercamientos, pero actualmente es el internet, ¿no? Entonces, en el internet está toda esta producción y codificamos y tenemos este lenguaje y lo conocemos. Entonces, es parte también del cómo nos comunicamos y de cómo conocemos nuestro entorno. También el cómo generamos el contexto a partir de lo que vemos, de lo que nos gusta. Entonces, contestándote de las dos formas, la primera es las caricaturas. O sea, ver como todo el material que estaba como muy cercano. Y ya como de una forma profesional, yo estudié diseño, soy diseñadora de la UNAM. Y ahí justo viene como un entronque en el cual soy diseñadora y comunicadora visual de la UNAM. Entonces, ahí hay una cuestión de comunicación en donde hay un entronque entre la tecnología, la comunicación, y el cómo es que puede haber también un desarrollo artístico a partir de eso. Y yo creo que tiene que ver específicamente con cómo comunicar. Cómo crear a partir de comunicar algo que quieres crear, algo que me encanta del diseño y que también encuentro en el lenguaje audiovisual es construir. O sea, crear algo que estás imaginando y que lo tienes en la cabeza y cómo lo traduces a algo que alguien también pueda disfrutar o alguien que pueda ver o que alguien entienda cómo te estás sintiendo. Creo que desde ahí puede ser, no sé, como desde la parte artística. Y encontré en el audiovisual mi mundo, ¿no? Encontré mi trabajo, encontré lo profesional y también encontré como esta parte, pues también como bien íntima, ¿no? O sea, como lo que me gusta desarrollar, ¿no? Que puede ser desde estas animaciones, un GIF, tomar una fotografía en casa, generar un video hasta la videoproyección, que es algo que yo actualmente hago, que es salida. Para mí todo tiene que ver con cómo podemos ocupar el lenguaje audiovisual, tanto en el video como en, vamos, en una narrativa, no necesariamente en secuencia de imagen. Ok, no, entonces no es una, no necesariamente en esta plataforma creativa, no necesariamente las ideas son lineales, sino son esas famosas imágenes del movimiento. ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Cuál era tu caricatura preferida? ¿Cuál era tu programa? ¿Vas a tener que escoger por lo menos uno o dos? Híjole, es muy difícil, es muy difícil, porque las series me gustan muchísimo, mucho, 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 mucho. Ajá. Y las películas y las caricaturas también, pero hay una caricatura que me gusta mucho, que es noventera, que se llama Los Gatos Samurai, no sé, no creo que no es tan común, los halcones galácticos y justo el tiempo, no sé, cómo te puedes trasladar también espacialmente, que es algo que el video te permite hacer. O sea, el video tanto, tanto en una narrativa de largometraje como en el cine, tanto en los videos musicales como en los videos artísticos, o sea, te permite generar entornos que tal vez no podrías palpar en la vida real, porque están ahí, que conocen a partir de ese contexto. Entonces, caricaturas, híjole, caricaturas todas, me gustan un buen, y series, pues, también, todas las que tienen que ver mucho con ciencia ficción, o sea, películas, sí, sí, creo que es como esto, como el lenguaje audiovisual te permite crear espacios que, tal vez, insisto, no los puedes palpar o no pueden existir, o sea, no los puedes tener frente, pero sí los puedes imaginar. Y es lo que me gusta mucho de este lenguaje. Vamos a ver, Los Halcones Galácticos. Es que, mira, quiero insistirte en esto, porque es algo que creo que es muy importante, porque en este momento, en este, digamos, cambio circunstancial y además tecnológico, los referentes no necesariamente tienen que ser los referentes clásicos que se dicen en las escuelas o que se dan por hechos. Aunque estos comentarios son importantes porque las series, las caricaturas, también están en una base, digamos que con lo clásico, pero ya es otra cosa. Por eso quiero que me digas más sobre las series, lo que te gusta, lo que te conmueve, porque hay algo interesante que dices, que a mí me parece que es importante, que es construir, pero también es compartir. Es un sentido de empatía con la creación conecta. O sea, trata de ayudarnos en este concepto que tú tienes de las imágenes, con tus series, con tus películas de referencia, pues para que también la vean nuestros amigos, nuestros amigos de la comunidad Ibero. A lo mejor voy a decir, no, esas caricaturas como ya un poquito más vintage actualmente, o sea, tal vez en el lenguaje y también muy para allá, el lenguaje también cambia, o sea, el lenguaje y la forma en la que entendemos y la que construimos también a partir de los elementos tecnológicos pueden hacer que esas caricaturas o cómics o series ya no tengan como tanta cabida y que sean como más vintage, como sean como más algo a lo que volteas y que dices, claro, es parte de, pero a lo mejor no es algo que pueda como causar tanto interés, porque la narrativa puede volverse también diferente. ¿Por qué? Porque cambia, el lenguaje cambia con el contexto que tenemos. Me gustaría compartir ahorita un pequeñito video. Voy a compartir pantalla. Justo pensando en cómo ir a esta idea de la creación y lo que podemos tener en video. Es un video muy cortito. ¿Cómo es que se genera esta estructura a partir de algo que te puede gustar? Es qué estás imaginando y cómo puedes vincular la imagen, el dibujo, la pintura, la fotografía a una creación audiovisual. Tiene que ver con lo que estás imaginando. Entonces, ahorita lo que estamos viendo en pantalla es la idea de cómo crear este guión o esta narrativa o cómo bajarlo y tiene que ver con un guión gráfico que se hace a partir de un storyboard, que es el que nos ayuda a entender y a poder dar un paso adelante en decir cómo algo que imagino o una escena que estoy imaginando que forma parte de algo que puedo crear podría convertirse en parte de un lenguaje audiovisual. Entonces, aquí es en donde entra como esta idea de la multidisciplina y en donde tenemos como elementos que no necesariamente podrían ser, insisto, la cámara o más bien la supercámara o la superproducción y a partir del dibujo podemos empezar a crear. Y por eso hago muchísimo hincapié en la tecnología y en cómo estos elementos que tenemos a la mano nos pueden ayudar a crear pues algo de lo que estamos completamente cercanos que es lo que tenemos enfrente de nosotros y lo que tenemos enfrente de nosotros tiene que ver con cada uno de los contextos que tenemos y lo que queremos crear a partir de estos elementos. Entonces, existen diferentes variantes, dejo de compartir, diferentes variantes que podemos utilizar en el lenguaje y la caricatura es una de ellas, ¿no? O sea, cómo crear a partir de una historia, de una narrativa y compartir estos elementos que estás imaginando. Ok, bueno, entonces es un mundo de imaginación, pero también es un mundo de tecnología, aunque no tengamos una tecnología de punta o con una cámara gigantesca, etcétera. A ver, eso creo que puede ser muy interesante para los amigos, las amigas que nos ven, que decir, bueno, yo quiero acercarme a eso. Hay una parte técnica que dijiste que es como se plantea la primera parte de la historia, del storyboard. ¿Qué elementos hay en esa narrativa? ¿Y tú cómo los has...? No sé si tengas alguna parte preferida en la producción de estas partes y cómo te acercas a ellas. Ok, sí, pues justo. Podemos hablar de la tecnología y sí, ¿no? O sea, por eso decía que el lenguaje va cambiando, ¿no? O sea, hace 20 años una producción de ciencia ficción se podría hacer a través de una maqueta y de iluminación. Actualmente tenemos, pues, los VFX, tenemos Motion Graphics, tenemos en realidad diseño por computadora, casi todo en donde grabamos en una pantalla verde y esto crea escenarios que no hubiéramos o no se hubieran imaginado, sí, pero que se resolvían de otra forma. Entonces, a partir de lo que tenemos, o sea, de lo que tenemos a la mano podemos crear, ¿no? La cosa es como conocer cómo es que vamos a poderlo resolver. Y esto a lo mejor es cuando siempre nos acercamos al audiovisual, es algo que casi siempre sentimos como lejano, ¿no? Sentimos como, bueno, pero yo no puedo hacer una película o es que yo no puedo hacer una serie o yo no puedo hacer una caricatura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, no sé, no tengo una computadora o no tengo el medio. O sea, ¿cómo es que puedo trabajar desde otros puntos, no? Entonces, tiene que ver mucho con la creatividad, tiene que ver una investigación también en el de qué estás buscando, ¿no? O sea, ¿qué buscas con la creación y con el lenguaje audiovisual? Entonces, el lápiz, o sea, justo el lápiz o dibujar o tomar una fotografía es parte de este primer acercamiento en donde lo conviertes en un guión, ¿no? Esta práctica de escribir y bajar las ideas que tienes, llevarlo a primero, a una primer parte en la que describes qué es lo que estás buscando y de ahí saltas, ¿no? Ahí es, ahora sí que se abre el abanico de posibilidades pues a partir de lo que tienes como cercanamente, ¿no? Me gustaría compartir este otro pequeño video que está por aquí en donde hay como diferentes elementos desde el guión y cómo los puedes desarrollar. Estos son algunos pequeños guiones que han hecho como en algunas clases que he impartido específicamente en el taller de video creativo de la coordinación de reflexión y creación artística de la Ibero y es como, ¿no? O sea, a partir de una pluma, a partir de un lápiz empezar a crear, ¿no? Es como voy a llegar a algo que estoy imaginando, ¿no? Y estos elementos se convierten después en otro tipo de lenguaje que tiene que ver con esta idea de cuando estamos grabando, ¿no? Entonces, cuando me preguntas cuál es mi proceso favorito de hacer o hacer la producción... O esa parte, sí. Creo que específicamente pensar en la salida y enseñar. Me gusta mucho como transmitir, pues, el conocimiento que he adquirido en las producciones. O sea, yo trabajo en producciones audiovisuales y en montajes audiovisuales. Y estas salidas a buscar en dónde es que va a terminar tu proyecto, ¿no? Porque también eso tiene que ver con qué estás buscando del lenguaje audiovisual o del video. Si lo que quieres es ser un youtuber y quieres grabarte o si lo que quieres hacer es una caricatura o una construcción o un stop motion o lo que te interesa es una animación o lo que te interesa es una penovela. O a lo mejor lo que te interesa en realidad va más hacia otras disciplinas y se convierte en algo multidisciplinario. Y a lo mejor te das cuenta que lo que te interesa es la escultura, la videoescultura, el performance. O sea, en realidad el lenguaje audiovisual se puede aplicar y puede colaborar con otras disciplinas como esta salida, ¿no? Como esto que da un carácter escénico también, como una cuestión que le da como un cierto volumen a un espacio. Ok, bueno, a ver. Entonces, cada vez se abre más, pero también ya hay algunos caminos que ya se están notando. Pero antes de seguir con esto, Cecil, a ver, yo pienso que es un mundo muy complejo que tú estás desarrollando básicamente en tres áreas, que es lo artístico, lo educativo y lo museográfico. Me imagino que hay una serie de ligas en donde puedes tener esta relación con diferentes procesos artísticos. Voy a retomar esto, pero antes me surgió una idea a propósito de lo que decías. En este entorno, en el entorno de la creación artística en México, ¿ya se acepta de una manera clara el arte, el videoarte, los audiovisuales como una expresión artística o todavía tenemos prejuicios en ese entorno? Ay, qué pregunta tan difícil. Sí, pues es que no sé si le pueda llamar un prejuicio específicamente desde el arte. Yo creo que más bien hemos estado abriendo muchísimos paradigmas a partir de cómo producir, ¿no? Y creo que el, no el primero, pero creo que el actual, el que tenemos completamente de frente, es este año tan atípico en donde nos volcamos o tuvimos que trasladarnos a lo digital, ¿no? Entonces, sí todavía hay, antes de empezar como con esta idea de lo atípico de este año, en el arte sí hay todavía una brecha un poquito larga y también como bastante interpuesta entre la creación audiovisual y, vamos, el arte un poquito más tradicional como puede ser la pintura, la escultura, el grabado. ¿Por qué? Porque hay ahí, pues, años, años y años y siglos y siglos de, de este, de reproducción de la fotografía, de reproducción de la escultura, de producción del grabado. Y, vamos, en realidad la producción audiovisual es algo que aparece con la, con la imagen o mientas, pues, de la fotografía en el cine. Y, y el videoarte es esta, este golpe que hay hacia el cine. O sea, no un golpe, sino como una salida y decir como, claro, se puede producir desde otro, desde otro lado ocupando los medios que son específicamente del cine. O sea, se ocupa la cámara, se ocupa el video, pero las intenciones son otras. Por eso, por eso he empezado un poco desde la intención. ¿Cuál es la intención que se tiene con el lenguaje? Y, partiendo de eso, pues, si los últimos años, los últimos 20, 15 años, se ha tenido como más empuje desde el audiovisual, pero también tiene que ver con la salida. Porque en el audiovisual encuentran las otras disciplinas una salida, ¿no? Encuentran una colaboración, encuentran, este, también un medio de difusión. Y, entonces, uniendo la idea del medio de difusión, regreso a este año atípico y decir cómo es que el momento que estamos viviendo que tiene que ver con una pandemia a nivel mundial vuelca la mirada hacia la tecnología, hacia las redes sociales, hacia el internet y dice necesito la producción audiovisual. O sea, necesito esa colaboración y necesito ese diálogo porque no puedo salir de casa, porque no puedo estar en la galería, porque los museos cerraron, los cines cerraron. Entonces, ¿cómo es que puedo a partir de eso generar ahora una nueva colaboración? Oye, porque, bueno, son nuevos modos de colaboración porque, bueno, la gran parte de la creación que hay en museos de diferentes partes del mundo lo conocemos a través de la fotografía. Entonces, eso es un primer medio que nos hace vincularnos a través de un medio tecnológico y también un lenguaje nuevo. En este sentido, tú como creadora, como profesora, ¿cómo medias esos mundos para poder compartirlos? Porque, bueno, tú eres una persona que está formada y que tiene muchas herramientas, pero las personas que no tenemos tantas herramientas que como que vemos todavía hay borroso, ¿qué significa eso? ¿Cómo los podemos, cómo podemos introducirnos a este mundo y disfrutar todos estos procesos complejos ya en una obra? Ok, pues, creo que, creo que mi respuesta sería experimentar, que es algo que, por ejemplo, el videoarte y la creación audiovisual, la videoproyección te permiten, te permite experimentar con el medio. Entonces, si algo es cierto es que también tiene que ver con la generación. O sea, platicaba como esta brecha que hay también entre cómo se producía hace 20 años y cómo se produce ahora y tiene que ver con acercarte y querer experimentar con el medio, ¿no? O sea, primero borrarnos de la idea de que no podemos producir el audiovisual, creo que es algo importante, ¿no? O sea, sí podemos crear, solo hay que ir entablando esa intención, ¿no? De lo que estamos buscando con el audiovisual para poder crear y, y pues, es que sí, es intentarlo, ¿no? Ahorita que me hacía esta pregunta que tiene que ver con la brecha, bueno, que yo lo asumo como también con una generación porque las, las, las nuevas generaciones no se preguntan cómo hacerlo, o sea, están, están directamente vinculados a los dispositivos, a la comunicación en tiempo real, a mandar un mensaje, o sea, mis sobrinos me mandan mensajes de audio, me mandan mensajes de video, entonces, es un lenguaje que ya, que ya está como, o sea, antes conocíamos más la televisión y el cine y ahora conocemos más la producción de primera mano, ¿no? O sea, todos tenemos, contamos actualmente con una cámara y hace 30 años, 40 años, o sea, no todos tenían esta cámara con la cual se podría como registrar, ¿no? Entonces, hablamos también de un registro, hablamos de un contexto y hablamos de una intención, entonces, ¿cómo hacerlo? Pues, acercándote, porque ya, ya lo tenemos, tenemos ese acercamiento porque casi todos tenemos un contacto con el audiovisual, insisto, a través de las caricaturas, de las series, de las telenovelas, de, de, de las películas, conocemos de alguna forma el lenguaje, solo somos espectadores, y, pero siempre va a haber como alguien que no quiere ser espectador, sino que quiere ser un creador. Aventarse ahí, porque, bueno, igual, igual tenemos, esto que dices es muy interesante porque, a diferencia de un medio tradicional o clásico, por ejemplo, la, 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 la pintura al óleo, ¿no? Que tendríamos que tener todo un kit de materiales, es más fácil en ciertas circunstancias tener este dispositivo y experimentar, ¿verdad? De, un dispositivo muy sencillo o muy complejo, pero podemos acercarnos a esta experiencia y tú crees que con esta experiencia podamos ver diferente las producciones ya profesionales de artistas? Sí, sí, yo creo que, yo creo que con la experiencia y la experiencia también se da a partir de ver, ¿no? Recuerdo mucho algo que decía el profesor Cisneros en una charla anterior y, y justo también del nombre donde venía como ver, ¿no? y observar es esa traducción también del lenguaje porque se comparte mucho el lenguaje audiovisual tiene que ver con, porque es muy chistoso porque digo que es otra, como otra disciplina, pero en realidad pues todo el lenguaje viene de la composición de la pintura, de la composición fotográfica, o sea, es aplicarlo, aquí la diferencia es como esta, esta herramienta, ¿no? Las herramientas son los, las herramientas de la pintura son los pinceles, son los pigmentos y nosotros en el audiovisual pues tenemos la herramienta como tal un poquito más tecnológica, o sea, sí necesitamos de este elemento, pero elementos que tenemos, como dices tú, un poco más a la mano que yo lo pongo desde el teléfono y que desde ahí podemos hacer una creación, porque en realidad podemos editar sin tener como muchas herramientas, ¿no? O sea, antes de mandar un mensaje en WhatsApp, o sea, también sé que, que, que también hay por ahí un sesgo de decir, pues necesitas como de todas maneras ciertas herramientas, ¿no? Como ciertas aplicaciones, cierto conocimiento, pero pues en realidad llénonos como a una capita un poquito más común, como que todos nos comunicamos a través de redes sociales, pues en realidad activas tu cámara y pues tienes como ciertas herramientas que ya te permiten ir haciendo una construcción de un lenguaje que va un poquito más allá de solo grabar, sino cuando pones un texto y le mandas un video a alguien, cuando lo cortas, cuando lo repites, cuando decides que sea en un formato o en otro formato, estás generando un lenguaje, ¿no? Este es un lenguaje en el que tú te sientes o en el que como este pequeño productor se siente cómodo y es a partir de eso en donde creo que se puede uno acercar y generar desde algo un poco más pequeño, pero sí creo que eso genera que puedas viendo, puedes empezar a distinguir como ciertos elementos que tienen las producciones más grandes, ¿no? La única diferencia es que esas producciones grandes pues van a tener al guionista, al que graba, al que hace la fotografía, al que edita, al que produce, al que hace la postproducción, al que hace la difusión y pues a una pequeña escala tomar tu teléfono y grabar, pues tú haces, tú la haces de todo, ¿no? O sea, tú decides cuál es tu guión y cuál es la historia que quieres contar. Ok, o sea que uno puede acercarse de una manera pues sencilla, digamos que esto que comentas no es para hacer una gran producción, pero a mí también me parece algo interesante que es ser consciente de los elementos que podemos manejar y los elementos que se manejan pues en las grandes producciones, ¿verdad? Que como mencionas, pues bueno, hay un sinnúmero de personas que están encargadas de ciertos detalles para que eso eso que se ve diga lo que se quiere decir. Entonces, aquí vamos a retomar algo en un momento más, pero bueno, antes que nada quiero agradecer a la comunidad de la Universidad Iberoamericana que esté con nosotros. Amigos, amigas, pues ya saben que no necesitan estar en el taller, pero ya están en el taller de Cecil en esta plática, ya estamos conectados, entonces, pues somos una comunidad que en cada encuentro crece, les agradecemos mucho su presencia y bueno, vamos a hacer unos comentarios que aquí nos mandan. primero que nada, pues vamos a darle una felicitación a Daniel que pues es su cumpleaños, espero que nos invite alguito, un pastelito, algo, aunque sea virtual, ¿verdad? Felicidades y también hay los comentarios de Alejandra Zamora, Cecil da las clases más chidas, dice, Sandra Ramírez, eso de la diversidad de las referentes le pone un gran punto, los referentes, vamos a platicar de eso, Verónica Aveleira, super clase nos diste, gracias, te comenta, Gail Calacauá, espero que esté bien dicho, gracias por compartir todo ese conocimiento, Cecil, hablas de esos temas de una manera que podemos entenderlo de la manera más sencilla, Gail, gracias por estar con nosotros, esperamos más de sus comentarios y bueno, comentarios sobre la clase, sobre lo que comenta y sobre pues el arte, el arte de la imagen en movimiento, la tecnología, las ideas, la construcción de esas ideas para querer decir algo, la empatía, esto es algo que no es, no se crea de un día para otro, tienes tú, en tu presentación nos decía Daniel, el cumpleañero, que es, como artista te centras en la construcción de un lenguaje, que es resultado de la investigación sobre la memoria personal, hijo, que complicado se oye eso, que complicado, a ver, platícanos sobre cómo estos conceptos que tú manejas como parte de tu construcción como artista, los media, esta tecnología y esta forma de hacer. Ok, pues sí, justo, justo podría parecer complejo y tiene que ver con tal vez cómo está descrito, pero mucho de la intención, o sea, cuando hablamos de memoria, o sea, creo que el audiovisual también te permite generar esta idea de la memoria, pero aparte una construcción que puede ser no real, o sea, pensar en esta, en esta, en este poder de ficcionar la imagen es también encontrar volteando hacia atrás lo que te estás perdiendo, o sea, tenemos actualmente como una insistencia, una necesidad también en la cual hacer un registro, no estamos como en un punto, o para mí, estamos como en un punto específicamente como personas y la tecnología en donde buscamos la memoria a partir del registro, entonces, el video te permite hacer eso, te permite generar ese registro, la cámara fotográfica, el teléfono, te permiten hacer ese registro y poder voltear y decir existió, entonces, pensar como esta idea de algo que estás construyendo a partir de la memoria, por ejemplo, yo no tengo registro, por ejemplo, mucho registro de mi infancia, o sea, es algo que no se utilizaba o no era, por ejemplo, tan relevante, vamos, en mi familia nuclear, entonces, pues, lo que yo conozco es a partir de lo que me han contado, o sea, y que a veces nos volteamos y volteamos a ver el álbum familiar y ahí es en donde encontramos esa memoria, actualmente, las nuevas generaciones, y estoy hablando del 2000, no sé, 2010, 2015, hacia adelante, no pueden decir lo mismo, o sea, la construcción de su memoria va a tener un punto de partida desde el archivo digital, entonces, desde ahí pienso siempre en mi construcción personal y artística de cómo es este registro, cómo es que la tecnología puede dictaminar o no, pero sí puede acercarte a la realidad o a la no realidad a partir de las vivencias, para mí el lenguaje audiovisual es eso, es crear memoria, también ficcionarla, ¿por qué no? Y hablábamos de un término y tú hacías como hincapié en imaginar, no imaginar algo que puedes crear, algo que puede ser real o no, pero que al final es una traducción de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo y que está ahí y que por eso nos encanta ver producciones audiovisuales, ¿no? Y por eso el acercamiento que yo tengo hacia el lenguaje y hacia el video tiene que ver con esta construcción completamente personal, ¿no? De pensar cómo es que en realidad se está teniendo una vivencia y un contexto. Ok, entonces, bueno, entonces, esto, esto de la creación del audiovisual, de las imágenes en movimiento, de la tecnología, está, está más presente de lo que nos imaginamos en este momento como, pues, como, como personas que, por ejemplo, nuestro entorno de universidad o nuestro entorno de creadores o nuestro entorno de videoastas, de profesionales, pues, está totalmente metido en esta, en esta reflexión, aunque no lo reflexionemos, pero empíricamente lo desarrollamos. tú como creadora, ¿cuál es tu eje de trabajo? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es? ¿Son tus recuerdos? ¿Son tus referencias? ¿Cómo partes? ¿Cómo tomas esa, esa, esa parte de memoria y la desarrollas como proyecto? Pues, pues, justo, justo desde, desde, desde el conocimiento y desconocimiento, ¿no? O sea, como, esta, esta memoria tiene que ver con el registro, o sea, justo es, o sea, regreso como a esta idea de, de, de lo familiar o del álbum o de lo que conocemos es, pues, cuando eres pequeño a veces no tienes como esta conciencia, ¿no? Y ahorita que dices que no tenemos la conciencia, muchas veces no la tenemos cuando estamos como entrando como en este proceso del audiovisual, ¿no? O sea, y porque tenemos, todo el tiempo tenemos un, un, este, un acercamiento, pero es, tiene que ver con, con, con cómo tienes esa vivencia y cómo lo quieres compartir, ¿no? Entonces, en mi producción artística hay mucha intención de encontrar como esas, esas fallas de la memoria también, ¿no? O sea, pensar como en este, como en este archivo y de la relación que hay con, tu pasado y también lo que puedes llevar hacia el presente, tal vez está como muy romántico, o sea, a veces yo lo pienso y digo, bueno, sí es muy, muy romántico, ¿no? Pero pienso más bien como en estos procesos en los cuales puede cambiar la conciencia o el cómo te ves, ¿no? O sea, cómo ves esta memoria o cómo ves la relación que tienes con el entorno a partir de un, un registro, ¿no? O sea, lo pienso y por ejemplo, últimamente estaba viendo mucho que hay como una, una nostalgia en las redes por cuando empezó, ¿no? Cuando empezó más el boom como de las redes y hay un juego que hay, ¿no? Entre, pon una imagen en actualmente el cómo te ves y pon una imagen de hace 10 años, ¿no? y, y por ejemplo, probablemente generaciones que no entran como todavía en este juego de las redes o de el internet, pues, tienen que ir al álbum familiar, tienen que buscar una fotografía, este, tal vez tomar la hora con el dispositivo y poderla subir, ¿no? Poderla cargar, pero generaciones que entraron con el internet o con las redes sociales, pues, pueden buscar su archivo digital y pueden ponerlo, ¿no? Y pueden decir, ah, esta era yo, pero existe este registro de que esa persona eres tú, pero ¿qué pasa con todas las personas que no tienen acceso a esta, a esta forma tan peculiar de poder voltear y ver ese pasado o ver esa memoria? Pues, tiene que haber una construcción a partir de la hora, ¿no? Entonces, pues, insisto, yo tengo muy pocas imágenes y entonces, por lo tanto, yo a veces siento que, pues, uno inventa como la mitad de las cosas, ¿no? Y más porque cuando eres niño, pues, pocas veces recuerdas, ¿no? O sea, casi todo es también como con una cuestión del relato, ¿no? Alguien te relata que hiciste algo y es algo que tú después puedes enunciar, pero eso es una construcción que puedes utilizar para crear también este video, ¿no? Para crear un lenguaje también que tiene que ver con cómo y qué es lo que quieres comunicar. Oye, entonces, para ti una obra es una epifanía, es un encuentro. Sí. Es un encuentro compartible. Por ahí sería. Sí, es, sí, es algo espacial, ¿no? Es una creación a partir de, de, puede ser de un monólogo o algo que estás creando porque le estás, le estás creando al otro a partir de la narrativa, el, ese sueño, ¿no? Que puede o no puede haber sido real, ¿no? Ok, bueno, mira, mientras tanto, mientras, vamos a ver hacia dónde vamos, dice, Esma Leiva, eres un alma vieja, Ceci, te felicito por todo tu conocimiento, capacidad, experiencia y talento. Muchas gracias, Leiva, por estar con nosotros. Gracias, no sé si, no sé si, siempre me he sentido bastante vieja, entonces, este, no sé cómo funciona lo del alma, pero este, pero siento que hay ahí como, podría yo tener ahora una lechita y tomármela y dormir, entonces, sí, sí también. Ok, bueno, pues bueno, ya coincidimos en algo con, en este momento, en esta, en esta mesa en donde hay puesta información, pero también experiencia, pero también propuestas, entonces, a ver, vamos a, vamos a tratar de acercarnos un poco más a tu obra, de cómo construyes esta obra para después compartir con nuestra querida comunidad universitaria lo que trabajas en los, en los talleres. ¿Cuál, la producción, la creación de obra, digamos, tradicional? Quiero hacer esa diferencia, es un, es una misma línea de trabajo con herramientas diferentes, pero sí quiero subrayarlo para que las personas que no ven, que no tienen experiencia en este, en este contexto de, de creación audiovisual, lo puedan equiparar. tienes todo, toda esta experiencia, tienes este sentido de memoria capturada, es, es una forma de enunciar, de plantear problemas y problemas en el sentido de creación. ¿Qué otros elementos manejas tú en este sentido? Porque, bueno, es una resignificación de imágenes. ¿Tú hacia dónde vas? ¿Qué experimentas con esto? Ok, pues, va a parecer un poquito reiterativo, pero lo que busco justo es poder contraponer la imagen, o sea, poder contraponer la realidad. Entonces, lo que busco y en los últimos años lo que he desarrollado desde el audiovisual es la resignificación y creación de la imagen, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos y creemos que es esa realidad, pues, en realidad la podemos resignificar, reconstruir, desarticular, tanto desde una narrativa como visualmente. Entonces, mi trabajo específicamente visual se centra en, más bien, en destrucción de la imagen, como en pensar en cómo crear otro lenguaje a partir del que ya conocemos y entonces siempre hago como una intervención en la imagen. Entonces, siempre estoy haciendo grabaciones, estoy haciendo imagen, estoy haciendo fotografía, aunque no me enuncio desde la fotografía como tal, sino más bien desde la creación visual y todo esto, o sea, toda esta memoria o todos estos vestigios, porque también me gusta ver la imagen como un vestigio, lo tomo para poder reconfigurar y hacer otras imágenes, ¿no? Entonces, piensa mucho en la mutación de la materia, ¿no? Tanto de la evolución, o sea, como cuando cambiamos, por eso hago hincapié también y regreso y por eso digo que puede ser reiterativo en la idea de el lenguaje cambia, ¿no? O sea, el cómo vemos las cosas cambia entre lo que te sucedió ayer y que veías o cuando lees una novela o cuando ves una imagen o cuando ves una serie y te gustaba y después algo pasó en tu vida y lo resignificó y puede cambiar la forma en la que vas ahora a sentir, a vivir, a ver todo lo que está en tu entorno. Entonces, desde ahí es desde donde yo hago mi creación visual. Tiene que ver mucho con cambiar y modificar algo que ya existe para darle para darle una segunda revisita, ¿no? Entonces, no sé, por ahí, Luis, ¿crees que podrías poner por ahí un par de imágenes que están? Me gustaría más compartir video, pero esas son como algunos registros para entender un poco, no para entender, sino para visualizar un poco qué hay. es un lenguaje actualmente tiene unos, es un par de años que tiene como mucha moda, que se ocupó muchísimo como una forma de construcción de la imagen, tiende hacia, es un término que se llama glitch, que es un bug, es un error que existe digital específicamente en la imagen, en donde se traduce la imagen, esto puede sonar muy específico, pero voy a intentar desarrollarlo, llevarlo como algo que podamos como ver. La imagen digital está conformada por píxeles, ¿no? A ver, vamos, ahorita, antes de que empieces con esto, les quiero comentar a nuestros amigos, amigas, que vamos a poner una serie de ligas para que tengan más información sobre ese proceso. Entonces, con estas ligas, pues bueno, vamos a poder ampliar la experiencia que nos va a compartir Cecil para que tengan más vías de información. Ahora sí, continuamos. Sí, voy a llegar a tocar esas ligas para tocar como estos momentos del audiovisual. Antes solo, justo retomando como esta idea específicamente con la pregunta de mi producción, tiene que ver con generar con la imagen que ya existe otra lectura, es como más bien un paisaje visual, ¿no? Entonces, a través de diferentes técnicas que son intervención, videoproyección, que es el uso igual del video, pero a partir de una construcción tridimensional, intervención en la imagen, últimamente, bueno, traigo años trabajando también con material orgánico, o sea, me gusta pensar en el proceso en donde uno pensaría que la imagen, o sea, cuando existe el archivo, la imagen es tangible, es física, ¿no? Actualmente son dos tipos de imágenes, ¿no? La digital y la física y existe esta idea de hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces, justo yo parto de este hasta no ver, no creer y decir, pues no, porque puedes crear imagen que no tiene sentido visual y que tiene un paisaje al mismo tiempo de construcción y aún así existe, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad que nos da lo digital, crear elementos que no pudiéramos encontrar en lo tangible, pero reproducirlos, ¿no? Y poder desde ahí reconfigurarlos. Entonces, desde ahí viene este lenguaje que es un lenguaje específicamente con el cual trabajo que se llama Glitch, que es esta iteración que existe en la imagen. Cuando digo iteración me refiero específicamente a si imaginamos que una imagen impresa, la rasgas, la, no sé, la sumerges en agua, la pones al sol, tiene ciertas variaciones, tiene ciertas mutaciones. Entonces, desde lo digital, el glitch es como este elemento en el cual te metes al pixel y terminas creando una imagen en donde, ¿qué es otra imagen? Es otra lectura de lo que tienes, de lo que tienes. Entonces, hablo desde la memoria, desde ahí, de algo que estás construyendo y que podría no existir. Espero que no sea como muy, como es algo como muy íntimo, no sé si se vuelve como complicado, pero tal vez las imágenes son un poquito más, pues visualmente pueden ilustrar mejor de lo que estoy hablando y tiene que ver con la creación. Entonces, estas ligas de las que hablas son salidas, ¿no? Hablábamos hace un momento de qué hacer con el audiovisual, ¿no? O sea, en mi caso personal trabajo específicamente algo que me interesa desde una enunciación personal e íntima que es como este lenguaje que tiene que ver con la memoria, pero pues existen versiones, o sea, versiones en las que puedes trabajar el audiovisual desde otros lados, ¿no? El documental, este, el video comercial, el video musical, y entonces justo estas ligas tienen un acercamiento a producciones nacionales que hablan o que generan un diálogo a partir de este lenguaje, a partir de la creación de la imagen del movimiento del video específicamente y que nos dicen tienen salidas diferentes. Entonces, estas ligas que comparto que me gustaría que, este, pues, que, que, que entraran y que conocieran de este lenguaje que no necesariamente se queda en, en el cine, sino que también hay otras, otras variantes, es, eh, Ambulante, que es un programa, un festival que hace, este, documental desde la creación artística, también desde el cine, pero más pensado en el video, Anivasivo, que es, este, de hecho, podría poner, podría compartir pantalla y poner rápidamente, eh, un par, o sea, estas mismas, este, ligas que están ahí y que es hablar como de esta creación a partir de la técnica, de diferentes técnicas. Ahorita que he platicado un poco de cómo es mi proceso artístico, pues, tiene que ver con una investigación en donde hago específicamente una técnica, ¿no? Y donde llevo desarrollando esta investigación, pero depende la técnica o de lo que visualmente te interesa con el lenguaje es lo que puedes, hacia donde lo puedes conseguir. Entonces, dentro del audiovisual, pues, tenemos, eh, por dónde escoger, ¿no? O sea, diferentes elementos, esta, esta página es de Animasivo, que es un festival de animación, es mexicano, eh, tenemos también, eh, diferentes festivales que tienen que ver con la creación y con, y con pensar como, cómo es este paradigma de, de lo audiovisual, entonces, ahí les pongo como, como diferentes vertientes, no todo es, no todo es lo primero, lo que, lo que tenemos como a la mano, como lo que podemos tener en la televisión o lo que podemos tener, no sé, en diferentes plataformas digitales, sino existen también diferentes construcciones y diferentes acercamientos a la creación a partir de, de otros elementos que no necesariamente son grabar una película, ¿no? Filmar, tener a una actriz, tener, entonces, podemos hablar desde diferentes, desde diferentes elementos, o sea, qué pasa actualmente con la realidad aumentada, la realidad virtual, que son también, pues, elementos que hablan también de este lenguaje audiovisual, pero que nos llevan a otros puntos físicos en donde podemos encontrar otras codificaciones del lenguaje. Ok, bueno, entonces, ahí hay una, hay una, una propuesta de Cecil de que busquemos porque ciertamente no solamente la telenovela que nos gusta es parte de este construct, de esta construcción audiovisual, hay muchas, muchas formas de acercarse, gogléenlo y verán, en México hay una, una joven generación de creadores que tiene, tiene como herramienta estos medios y es de suma importancia porque, bueno, son las nuevas formas en donde nos estamos diciendo, en donde nos estamos reflejando y en donde estamos conociendo el mundo a través de este medio artístico, de este medio creativo. Leila Solo dice, crear memoria a través del registro entrecomillado es tan importante, gracias por articular esa necesidad y crear los medios para lograr los Cecil. Bien, pues, Gail otra vez nos, nos comenta cuando un error deja de serlo como tal, es pregunta, a ver, cuando un error deja de serlo como tal y se le resignifica, es interesante que tengamos la capacidad de deconstruir y generar algo súper interesante. Hay mucho que se puede lograr desde este punto que mencionas que es la experimentación. Pues, bueno, qué bueno que están con nosotros, muchas gracias por seguirnos y seguimos, seguimos esperando sus comentarios, sus preguntas y, bueno, pues, ojalá que puedan ver los, las ligas que se van a subir y ahora, bueno, había tres partes en este trabajo de Cecil que es su trabajo como creadora, como artista, como parte, su obra, su trabajo como parte de una museografía, pero también está algo que creo que es muy importante para ella que es la parte educativa. ¿Cómo llegaste también a esto de ser profesora, de compartir tus conocimientos? ¿En dónde fue desde hace cuánto que pasa eso? Ok, pues, siempre he tenido como gusto por compartir, o sea, eso es algo que yo creo que el conocimiento siempre tiene que, o sea, no se puede quedar, no se puede encajonar, porque justo creo que el conocimiento, no importa la disciplina, tiene que correr, ¿no? O sea, tiene que, porque es como, es como va a seguir evolucionando, ¿no? O sea, probablemente en un par, no sé, no lo sé, pero en un par de años, pues, la investigación que pueda tener, pues, va a ir como, como delimitándose como a cierto lado y son las nuevas generaciones o, no las nuevas, cuando digo nuevo no me refiero a solo los jóvenes, sino quien decide aventarse a experimentar, o sea, no importa la edad, cuando tal vez voy a cambiar esta idea del nuevo, ¿no? Pero quien decide hacer algo a partir de lo que está pensando, pues, va articulando nuevos lenguajes, ¿no? Nuevas formas de creación. Entonces, siempre he tenido como esta, creo que es una necesidad, es una necesidad de compartirlo y de construir a partir de eso, ¿no? Entonces, creo en la herramienta, en el conocimiento como una herramienta para poder construir colaborativamente, entonces, por eso siempre me ha gustado mucho enseñar. Yo inicié por una convocatoria, es una convocatoria que creo que actualmente todavía está vigente de la Unidad de Vinculación Artística de la UNAM, es un espacio en Tlatelolco en donde se enseñan diferentes disciplinas de arte y, bueno, abrieron, abren esta convocatoria, creo que cada semestre, todavía la vi hace un año, entonces, yo espero que siga, que siga existiendo y, entonces, lo que hace es, te abre la posibilidad y fíjate que ese link no lo traigo, pero estaría muy interesante ponerlo por ahí, lo voy a borrar, se los voy a poner. Este, abre la convocatoria para que diferentes artistas, talleristas o quien, o quien genera, o quien genera arte y que lo quiere compartir, pueda, pueda poner, este, pueda mandar su taller, hay una selección de los talleres y se abre al público, ¿no? Se abre al público de una forma súper accesible, ¿no? O sea, se cobra, pero es una cuestión simbólica, creo que el arte justo es, siempre hay como este estilo, tira y afloja en el arte, ¿no? Entre, pues, eso, De no vivimos del arte, este, pero, este, pero también para poder llegar a más personas, pues, qué mejor que sea abierto y gratuito, ¿no? Para poder compartir. Entonces, quedo en esta convocatoria y doy el primero de los talleres, eso fue en 2013, 2014, y, y me doy cuenta que me encanta, ¿no? O sea, sé que suena así como, como, como bien raro, pero justo yo llevaba poco haciendo proyección, llevaba como tres años haciendo videoproyección, todavía no me dedicaba absolutamente a eso, hacía todavía diseño y actualmente solo hago producción audiovisual y, y todo lo que tenga que ver, O sea, desde la producción, el montaje, la enseñanza, pero es, es a lo que más, a lo que más realizo, ¿no? Entonces, justo en este taller fue cuando terminó, fue, es un, son cuatrimestres, pues, me di cuenta que me encantaban los talleres, entonces, a partir de ahí empecé a hacer talleres, este, pues, independientes y también me encanta ir a talleres, o sea, soy como adicta a estar en clases, o sea, me encanta tomar clases, me encanta estar en otros talleres y, bueno, llego, llego a, a terminar más, a hacer más talleres a partir de otros talleres, ¿no? Por ejemplo, ahí en un taller, en un interdisciplinario del Centro Nacional de las Artes, es en donde conocí a Daniel, por ejemplo, ¿no? Y, y que era también, es un, es un taller siempre con, bueno, casi siempre estoy en talleres que tienen que ver con, con artes, pero también he tomado talleres muy, este, como, no necesariamente de eso, ¿no? Hace muchísimos años también unos talleres de Excel, no me, no, no lo, no lo puedo, no, 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 no lo podía hacer muy bien, pero este, pero ahí más o menos me defiendo, pero soy, soy adicta a tener, este, a tener, a tener conocimiento y a también a buscar personas que lo quieran compartir. Ok, entonces es, es la experiencia de hacer, pero también de compartir y bueno, a ver, platícanos un poco más específicamente, qué se logra en un taller en este sentido, por ejemplo, como referencia, nuestro taller en la universidad, en tu experiencia en el salón y tu experiencia que se ha desarrollado en este semestre. Ok, voy a empezar a compartir de nuevo pantalla en este videíto que este, que tengo que en realidad es una compilación de varias, vamos, de producciones que a partir de estar en el taller se han desarrollado. Nunca me ha gustado decir que en el taller se hace, no, o sea, en el que tengo el Ibero ni en, ni en los demás, o sea, no me gusta decir que es como a partir de estar en el taller, sino creo que todos tenemos estas ideas y estas necesidades y más bien me, me gusta pensar que lo que yo hago es como potencializarlo, no, o sea, como ponerte las herramientas y decir como estas herramientas están, tómalas, ¿no? Y tú decides qué hacer, ¿no? Y justo parte desde ahí la propuesta que pongo sobre la mesa en los talleres de reflexión artística que la verdad estoy como encantada con esta posibilidad de la apertura de que no solo sea alguien que está estudiando, no sé, hacia comunicación o hacia el cine, sino está abierto a cualquiera que quiera hacer creación, ¿no? O sea, que quiera hacer creación en video o que le interese poder comunicar algo que está buscando, ¿no? Entonces, ¿qué se pueden ver? Herramientas, ¿no? Existen estas herramientas que son parte del lenguaje que hemos, los hemos tocado a partir de como ciertos ahí como destellos que hemos dado en, ahorita que hemos estado platicando que tiene que ver con qué estás buscando, hacer el storyboard, tener un storytelling que es esa narrativa que estás buscando para poder comunicar y crear lo que quieres en el taller? Y vamos, son herramientas que se pueden usar no solo a partir de necesidades como de algo que te gustaría hacer, sino también son herramientas que creo que les han funcionado a los y las alumnas que han estado en el taller que les ayuda para, no solo para, te digo, como para esta salida del audiovisual, sino también para su desarrollo profesional, ¿no? O sea, y más, insisto, a partir de este, de esta, de este parte de aguas que tenemos como tecnológico es cómo transmites, ¿no? O sea, cómo transmites a la distancia, lo transmites a través de la imagen, a través de un video, entonces, tener como estas herramientas que te hacen tener, no me gusta decirle profesional, pero sí es algo profesional, digo que no me gusta porque a veces pensamos que lo profesional significa que no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero en realidad quien quiera, y insisto, quien quiera experimentarlo puede crear a partir de, a partir de conocer el lenguaje, a partir de tener esas herramientas como saber esta cámara o esta cámara, saber, voy a intentar conseguir a alguien que actúe, lo voy a hacer yo, o lo que yo quiero hacer es una entrega que tengo en la escuela y no quiero hacer un reporte de 20 páginas, pues hago un video o me voy a grabar porque decidí que voy a ser YouTuber, ¿no? Y tiene que ver con todo este lenguaje que está como del otro lado que es antes de darle play a la cámara y de, y de poder transmitir lo que te interesa, ¿no? Entonces, sí es como generar un conocimiento y, y pues parte de lo que se aprende es todo, ¿no? Desde la narrativa, o sea, desde el lenguaje como tal, cuando digo lenguaje porque también soy ahí como, creo que he dicho como mil veces lenguaje ahorita que estamos platicando, pero es que es eso, es crear un código, o sea, o crear este elemento y conocerlo como, ¿cómo voy a tomar mi cámara? ¿Me voy a grabar aquí? ¿O voy a decidir grabarme afuera? ¿Voy a poner una luz? ¿No voy a poner una luz? Oye, lo que quiero decir es que quiero ser youtuber, entonces me voy a grabar a mí, ¿cómo es que me voy a grabar? O, oye, quiero entregar esta tarea, ¿cómo es que, cómo es que la puedo grabar? O sea, hay, 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 ese es el lenguaje, la creación de conocer las herramientas que, que tienen que ver con composición, con elementos como formales de la imagen y llevarlas a algo que, que, que te interesa, que te interesa explorar, que es, ¿qué es lo que estás queriendo comunicar, ¿no? Entonces, en el, ahorita le di un pequeñito, un pequeñito, un pequeñito súper zoom, que espero que no haya sido como visualmente, este, muy brusco, pero es, ¿qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, es, es responder a eso a partir de las necesidades que, que podemos crear, ¿no? Que podemos crear y que tenemos como a la mano, ¿no? Entonces, en el taller se, se desarrollan estas, estas competencias y habilidades que te ayudan a, a, a soltar como esta, esta, esta idea de, de, no, no puedo y todo tiene que ser como más cuadrado, que todo tiene que ser como, desde otras técnicas y te permite tener las posibilidades de abrir y decir, lo voy a utilizar de forma profesional y profesional tanto educativamente como profesional ya en un ámbito en el que lo puedes utilizar para dar clases, para utilizar lo de difusión, entonces, tiene que ver con la intención de la creación. Oye, a ver, entonces, bueno, es una herramienta sencilla, pero al mismo tiempo sofisticada para poder decir cosas en muchos ámbitos. Platícanos un poco más de las competencias, o sea, de lo que un alumno, una alumna puede, puede, puede aprender en el sentido más, más personal, más allá de esos procesos técnicos, porque, bueno, los procesos, pues, tienen que llevarse a cabo, pero además, con tu experiencia como profesora, ¿qué has notado que se puede, que se puede tomar en esas competencias? Creo que acabas de decir algo que se me hace como muy bonito, que tiene que ver con la técnica, ¿no? O sea, sí, o sea, el video tiene que ver mucho con aprender la técnica o qué es este lenguaje, que es, cómo es que lo voy a hacer y la técnica tiene que ver con esta idea de, sí, de lo sofisticado, porque tiene que ver con la, actualmente tiene que ver con la tecnología, ¿no? O sea, si no tienes un teléfono o una cámara fotográfica o una cámara de video, pues, es poco probable que puedas generar un video, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con la técnica, pero justo es mediar entre, entre la técnica, entre lo que puedes hacer y lo que empiezas a conocer y lo que te gustaría poner visualmente, ¿no? Es como, es conciencia e intenciones y tiene que ver con lo que quieres, ¿no? Hay, hay, hay quienes hacen video o que en el taller hacen videos, este, más personales que tienen que ver con una narración o que tienen que ver también con la historia, hay quienes lo aplican más específicamente a lo mejor educativamente les sirve como una herramienta de difusión o de comunicación, hay quienes les gusta utilizarlo también como de forma profesional y ocupar el video para dar clases, pero hay ahí una cuestión personal, ¿no? En donde, en donde el resultado tiene que ver con qué es lo que quieres, ¿no? O sea, y eso tiene que ver creativamente, ¿no? En lo que estás, lo que estás desarrollando. Oye, entonces, esto, esta forma de lenguaje, bueno, tienes que hacerte preguntas, tienes que, que tener una base de reflexión, eso podría ser uno de los, de los momentos más importantes en este tipo de talleres en lo que tú compartes, que es reflexionar a propósito de las intenciones, ¿verdad? Porque hay que hacer toda una serie de preparativos para llevar a cabo algo. ¿Es por ahí eso? Sí, sí, va por ahí. De hecho, Luis, si podrías poner las imágenes que tienen fondo verde. Ok, pues justo es partir, ¿no? Hay como ciertos momentos, la intención es una de ellas. Justo en el taller empezamos, o me gusta empezar mucho con, ¿con qué tipo de audiovisual conoces? ¿No? Es una pregunta que creo que se la hago casi a todo mundo, pero en el taller es de dónde partimos, ¿no? Es, ¿qué tipo de audiovisual? Porque justo retomando un poco lo que hemos estado platicando es, ¿conocemos el audiovisual o creemos el audiovisual más como lo que conocemos que es el cine, ¿no? Entonces es, ah, pues yo veo estas películas. Y entonces es, ¿qué tipo de películas te gustan, ¿no? Y de ahí partir a, oye, el video musical también es un audiovisual, es video, ¿no? O sea, no solo el video como una técnica o como un, este, o como un resultado, sino como una construcción, ¿no? Entonces es tener esta idea y saber hacia dónde la quieres llevar. Es algo, insisto, es como algo más artístico, es algo un poquito más personal o es algo que tiene una finalidad concreta. Entonces, estás ahí, eh, tengo un par de imágenes en donde hablo de, pues, los momentos que podemos tener para desarrollar, eh, dentro del taller, o sea, es la historia, o sea, ¿cuál es esa historia que quieres contar o cómo la imaginas? ¿Qué es o qué es lo que estás queriendo transmitir de a ti y al otro que es el que va a tener como este producto, ¿no? Este producto final que es el video, ¿no? Que es este, que este compilado de meses de trabajo que puede ser un minuto, dos minutos, diez minutos, dependiendo de cuáles sean esas necesidades. Entonces, está la historia y después es todo este proceso dentro de la técnica y del lenguaje que es ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tengo las herramientas? ¿No tengo las herramientas? ¿Tengo este, ¿va a ser largo? ¿Va a ser corto? ¿Cómo lo imagino? ¿Existe en la realidad? Cuando digo existe es como ¿va a ser una persona? ¿Es un recorte? Y entonces, aquí se desdoblan como todas las posibilidades del video que tiene que ver con las técnicas, ¿no? La técnica del footage que tiene que ver con tomar videos que ya existen y hacer cortes que tiene que ver con la edición, la técnica de la animación cutout, que tiene que ver con el stop motion que es trabajar con recortes o lo que voy a hacer es grabarme o lo que voy a hacer es grabar a alguien más. Entonces, es el tipo de video o el tipo de audiovisual que te gusta y que también es lo que te gustaría hacer. Insisto, puede ser también como hacia la profesionalización, O sea, se ocupa mucho, han estado ocupando mucho y me encanta que lleguen también otros profesores, que lleguen personas que dan también asesorías y que dicen es que a mí me funciona porque el video es una salida con la que yo puedo compartir y la que yo puedo generar también conocimiento y transmitirle al otro ese conocimiento. Entonces, puede ser algo muy íntimo, muy personal o también puede ser algo un poquito más pensado hacia compartir este conocimiento que todo el tiempo lo digo, que es algo que a mí me gusta hacer y que se me hace increíble que sea una herramienta que puedes utilizar también para replicarlo, porque justo el video funciona como eso, o sea, lo puedes subir a alguna plataforma, lo puedes compartir por redes sociales y generas también que pueda llegar a más personas. Ok, bueno, entonces, en ese sentido, este taller además de todo, de toda esta estructura de conocimiento es organizar las ideas, decir, qué queremos primero, qué queremos después, cómo vamos a, cómo vamos a llevar a cabo eso. Entonces, esto sería una posibilidad de competencia, de organización para el desarrollo de un tema o de una serie de acciones específicas. ¿Cómo ha sido tu experiencia ya en la universidad para que las personas que están viendo o que vean después esta charla, que se imaginen cómo es la universidad y esa experiencia que tú has tenido como creadora, como artista, pero también como facilitadora, como profesora de este entorno? Creo que me encantaría contestarte con un concepto que tiene que ver con red, ¿no? Creo que la forma que trabaja, ¿no? O sea, desde la comunidad de la Ibero, tanto como específicamente la coordinación de reflexión y creación artística, tiene que ver con red, ¿no? Lo que encuentras o por lo menos yo desde este lado de esta pantalla y también físicamente cuando pues antes de la pandemia estábamos ahí, creo que tiene que ver con crear redes, ¿no? Con conocer lo que está, lo que cada uno de los asistentes, no me encanta llamarles alumnos, me gusta más que seamos como compañeros, más como pensando en algo horizontal en donde podemos compartir ese conocimiento, creo en la red, creo que es algo simbiótico en donde entras y puedes compartir lo que sea que estés buscando, ¿no? O sea, desde tu quehacer, ¿no? Y por eso precisaba que creo que la importancia también que radica en los talleres, en los talleres artísticos y específicamente en talleres que tienen que ver con esta creación, tiene que ver con que puede llegar a comunidad de cualquier lado, ¿no? De cualquier disciplina que esté buscando esta cuestión colaborativa en donde aprenda y en donde proponga, ¿no? Y tiene que ver con experimentar, ¿no? No hay edad, no hay edad para crear, en cualquier disciplina no hay edad, no es aventarse, pero específicamente creo que algo que me gusta mucho es específicamente de estos, de este taller que doy y que me encanta y que siempre lo digo es la variedad que hay tanto de edades, de búsquedas, de conocimiento y eso hace muchísimo más rica la práctica y la docencia, ¿no? O sea, cuando tienes, cuando tienes que investigar también para encontrar cómo comunicar, este, es eso lo que te hace evolucionar como docente, ¿no? Tener que investigar porque a lo mejor llega alguien que es de administración y te dice un término que quiere comunicar en el video pero que dices, ni siquiera sé qué es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos generar una narrativa en un storyboard para comunicar algo que no tengo la más remota idea como es, ¿no? Entonces, algo que te genera también investigar y cuestionarte es algo que te hace crecer, entonces, creo que en el taller crecemos como para todos lados pero estaría bien padre que si por ahí alguien que ha tomado el taller está y cree que sí es real, ¿no? Porque igual y dicen, ¡oh, híjole! Igual dicen que no es cierto nada. Igual y dicen, ¡no es cierto! Eres bien padre, ¡bu, bu, sáquenla! Entonces, no sé, estaría bien padre que por ahí si anda alguien pues lo pudiera decir y si no, pues también dejar abierto y eso también me encanta de las charlas como esta que se quedan grabadas y que hay, que existe la réplica, que hay como algo bidireccional en donde pues se pueden leer los comentarios pero también pueden estar ahí esos comentarios posteriormente, ¿no? y puede generar también diferente relación de búsqueda hacia el contenido que pudiéramos estar diciendo, ¿no? Sí, bueno, porque eso es, hay dos cosas que creo que son importantes a resaltar que los talleres artísticos de la universidad no son para un grupo específico ni un grupo generacional ni una carrera, sino que cualquier miembro de la comunidad universitaria puede tomarlos y una de las ventajas como comercial, así para subrayarlo, es que en este momento la comunidad universitaria se ha ampliado a través de estas formas de comunicarse y que vamos a seguir extendiendo esta red de la universidad gracias a los profesores, a las profesoras tan metidas en su trabajo y con tantas ganas de querer compartir esta experiencia como Cecil. Ya casi nos vamos a decir algo que tú quieras comentar a propósito de esta experiencia de invitar a las personas, a los amigos, a las amigas de la comunidad que ven y verán este trabajo para que conozcan tu obra. dinos en dónde, dinos, ya están estas ligas, dinos un poco más sobre esta obra y dónde podemos encontrarla. Ok, tengo una página, hace mucho que no la actualizo, pero ahí pueden encontrar como un par de cosas, ese link no te lo pasé, pero lo puedo publicar en la charla o ahorita puedo buscarlo y ponértelo. de los proyectos que pasé de los links hay tres proyectos en donde se puede encontrar material en los que he participado, entonces también por ahí me gusta la idea de también navegar, o sea, que si tienen ese tiempo se metan a ver estas diferentes líneas que puede haber de la creación o de cómo compartir el audiovisual, existen, pues existen muchas más, no quiero decir que estas que estoy poniendo sea como lo único que pueda existir, sino tiene que ver también con la cercanía que yo tengo con los proyectos, entonces ahí lo pueden encontrar, voy a poner la página también, pues bueno, se pueden acercar también, os digo, si ya tú hiciste un comercial, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Pues se pueden acercar a este, al siguiente, al siguiente, este, ay, se me fue el nombre, bloque, no quiero llamarle bloque, pero se me acaba de ir el nombre, o sea, al siguiente ciclo, al siguiente ciclo, este, ahí pueden conocer también parte del proceso, este, y entrando, ¿por qué no? al taller, pues pueden conocer más de la producción, entonces, pues ya digo, haciendo, haciendo el comercial, pues estaría muy bueno, y dijiste algo, todo el tiempo la pasan, y dijiste algo que me gusta, pero es que es súper importante el que la comunidad haya, en este, en este momento, tenido una apertura, decir, no solo la comunidad, sino generemos comunidad, a partir de las redes, y a partir de la distancia, y que pueda inscribirse, pues quien tenga el interés, ¿no? O sea, tener eso al alcance de un clic, es bien difícil, ¿no? Entonces, sí los invito a que si están viendo esto, y conocen a alguien que, quiera entrar a cualquiera de los talleres, pues lo invite, porque justo es, es encontrar este espacio, de creación es, a veces no es tan sencillo, encontrarlo de una forma remota, ¿no? Y creo que, es algo que también nos ha mantenido, en red, y comunicados, y cuerdos, en estos momentos, entonces, este, ya, ahí acaba mi, ahí acaba mi comercial. Ok, bueno, pues este, ya que estamos en comerciales, vamos a, a decir que Iris Becerra, excelente maestra, Cécil, su taller es genial, gracias Iris, por estar con nosotros, luego también, Iván Guerrero, uuuh dice, no sé qué signifique, uuuh, ah, dice, qué interesante, ok, gracias, Iván, Iris, y Sandra Ramírez, sí, cierto, yo soy exalumna, de contaduría, y ha sido un reto divertido, realizar mis videos, pues bueno, ahí está, para que no digan que, que les andamos contando, hay puras, como dicen en, en, en algunos lados, las charras, los cuentos, las historias, ¿verdad? Pues bueno, estamos muy cerca, de, de, de despedirnos, les agradecemos mucho, que estén con nosotros, este, como les había, les había comentado, es el último, encuentros de este año, para el próximo año, vamos a seguir, con, dos formatos, de, de charlas, que es, encuentros, que es desde los talleres, y procesos de la memoria, desde la galería, entonces, no sé si quieras agregar, algo más, no, pues creo que solo nos vemos, en primavera, ok, pues muchas gracias, muchas gracias a todos, los amigos, las amigas de la comunidad, los esperamos, en, el mes de enero, con nuevos procesos, de la memoria, con, las nuevas versiones, de encuentros, y, pues no queda más, que darles un cordial saludo, que se la pasen muy bien, en estas, en estas fiestas decembrinas, cuídense mucho, por favor, y un gran abrazo, para toda la comunidad, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, muy buenas tardes.